Cama 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 El Camaleón A mi me dicen el Camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mi me dicen el Camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama 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 작 Horror Yo soy el Camaleón Cama 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 Clement cutting Yo soy el Camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo en mi color, si me andan buscando y no quiero que me encuentren transparente también soy Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo en mi color, si me andan buscando y no quiero que me encuentren transparente también soy Cama, 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 camallón, yo soy el camallón Cama, 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 camallón, yo soy el camallón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo ni color Si me andan buscando y no quiero que me encuentren transparente También soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo ni color Si me andan buscando y no quiero que me encuentren transparente También soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el Camaleón, Camal, 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 Camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 cama Yo soy el camaleón